Yo en su mirada lo noto, que yo aún le traigo loca Cuando yo la conocí la domino la timidez Pero ahora baby no puedo olvidar tu desnudez Ellos conmigo ven monstruos Cuando se lo hago yo siempre la miro al rostro Dime que cartera tu quieres yo te la compro Nos grabábamos bellaqueando con una GoPro Era Leo Vigo porque cumplía en agosto Se hizo la timida y tenía más estamina que Tito Trinidad En la intimidad no hay otra similar Era una mezcla de pasión con agresividad Y todavía estoy pa' ti Salí a mí y tiraban fotos infragantes Tú y yo tengo ya una colección de panties Se supone que no porque eres mi fanatic Dicen que soy versátil, baby yo estoy pa' ti Salí a mí y tiraban fotos infragantes Tú y yo tengo ya una colección de panties Se supone que no porque eres mi fanatic Y ella se consigue Y ella se consigue